Y mira, nosotros es como todos los años, es una instancia más de lucha donde tenemos que discutir con todos los estudiantes y poder hacer un balance de lo que fue el año, que fue un año de grandes avances y de grandes luchas y que me parece que el año que viene nos prepara para una situación similar con elecciones de decano, con una situación que nosotros lo que vemos en muchos de nuestros compañeros que se complejiza más por la situación económica, entonces estamos discutiendo mucho lo de la formación, lo que vamos a seguir peleando el año que viene y a la vez que vamos a pelear por bandas horarias, porque entendemos que hoy la situación económica lo amerita y que es una instancia más de lucha, donde uno se pone de acuerdo con los estudiantes y pelea a seguir por más, o por lo menos así lo vivimos nosotros. ¿Cuántas listas acompañan a ustedes en toda esta disputa, digamos, política por la conducción del centro de estudiantes? Porque las listas son muchas. Sí, este año se presentan cinco listas, digamos. El año pasado fueron algunas más, este año son cinco listas. Qué bueno, vamos a ver los resultados del viernes, pero me parece que por ahora las elecciones se vienen desarrollando normalmente. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Solamente, digamos, las discusiones que cada uno quiera llevar a cabo. Y nada, llamamos a todos los estudiantes a seguir fortaleciendo este centro con el que, digamos, venimos avanzando, venimos haciendo un camino en donde todos los estudiantes protagonizan y que me parece que este es el camino para ir por más. Me parece que es un momento de ir por más con todo lo que se generó este año y que, digamos, que esta conducción lo va a garantizar así, digamos. ¿Ha sido importante el número de alumnos que se están acercando a votar? Mirá, ayer fueron 800 y hoy no tengo registro todavía de cuántos han sido. ¿Es un buen número, 800? Y la verdad que el primer día siempre votan 1.000, 1.200. No sabemos si es que va a bajar el número que venga a votar en general o que entre hoy y mañana van a venir la mayoría de los estudiantes y ayer vinieron pocos por alguna otra razón, digamos. Bueno, ¿podemos decir que hay buena convivencia política? Sí, por supuesto. Siempre con las discusiones, digamos, de fondo, pero, digamos, sí, sí. Por suerte, sí. No, 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 no.